Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que se la estén pasando de maravilla el día de hoy, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby y hablando de amistades amigos pues quiero desearles a ustedes un feliz día de san valentín, feliz día del amor y la amistad hoy en 14 de febrero del año 2023 y por esa razón amigos el día de hoy les traigo un unboxing muy especial, hace algunos días les hice una consulta en instagram sobre esta caja amigos que me mandaron desde la ciudad de méxico bueno cerquitas de ahí de cuautla morelos un amigo que he hecho en esto de la creación de contenido un seguidor que me brindó su amistad y su confianza y yo ya sabía qué piezas venían aquí él me ayudó a encontrarlas allá en la ciudad de méxico pero me mandó un regalo un regalo que no sé un regalo que él me dijo que esperara me gustara bastante y pues ya quiero abrirlo amigos así que acompáñenme no se despeguen pues empecemos amigos en esta consulta que les hice en instagram era para saber si querían unboxing de las dos piezas que vienen aquí o sólo de una ya que una solamente relacionada con el anime la otra es del piratas del caribe y gracias a todos los que participaron amigos me pidieron que les trajeran las dos piezas como con un casi 90 por ciento de las votaciones fueron nada más creo cinco votos que querían una pieza y en la tercera opción era de que no les importaba que igual verían el vídeo y también tenía como 25 votos así que muchas gracias a ustedes amigos por participar y aquí vamos a abrir esta cajita sobre la persona que me la mandó es dani haram es un seguidor que me brindó su confianza me pidió unos favores yo obviamente como a todos ustedes siempre les digo que si está en mi ayudarles y pues de ahí empezó a que se la confianza amigos a tal grado de que él mismo me ayudó a buscar las piezas él se ofreció y pues las encontró afortunadamente las encontró y aquí se las voy a presentar la verdad estoy muy feliz porque son dos piezas que me ayudan bastante para mi colección la verdad en cuanto a precios pues si ya me ayudó mucho están bastante económicas en comparación a lo que se maneja acá en eeuu y pues la sorpresa amigos también miren aquí ya vamos abriendo ahí está muy bien empaquetado viene con bastantes chetos nada más te faltó la salsita mi querido dani pero miren vamos a sacar las piezas de primero pues la de anime miren nada más amigos por fin ruki akuchiki de bleach pieza número 60 a la colección por esa misma razón tenía aquí este pequeño espacio porque ahí es donde va a ir y acá tenemos a ver está bien en sort para los seguidores de piratas del caribe pues otra mujer elizabeth suan también amigos ya para la colección una pieza menos de ese set que ya no le han sacado nada pero aún así después de tantos años todavía no puedo completarlo a ver vamos a ver vamos a ver los regalos con que nos sorprende mi amigo dani viene acá es una camisa es una camisa de cyberpunk miren nada más amigos y una camisa de lucy de este gran anime que les recomendé netflix un anime que hoy hizo mucho ruido el año pasado y con rajas viene también estampitas de soft park a ver no dejen lo muestro bien primero la playera y jule mi amigo me la trajo un poquito grande para cuando me meta yo creo al gimnasio y crezca ese músculo y a ver acá tenemos estampitas estampitas de soft park miren nada más estas yo creo que se las voy a poner al carro el carman como policía el carman como policía muy muy padre este pequeño detalle este pequeño detalle miren hasta última no se las enseño porque me censuran muchas gracias mi amigo dani muchas gracias por estos regalos la verdad me encantaron las estampitas pues yo creo van para los carros y esta ya me la quiero poner si no han visto este anime amigos se los recomiendo bastante eso sí pues es para mayores de edad está poquito fuerte pero muchas gracias de nuevo mi amigo dani por tu regalo ya me quiero poner esa camisa está espectacular mi esposa se va a encelar me va a decir mira yo te ando regalando acá a novara y a ti te mandan a lucy muchas gracias mi amigo dani pues empecemos amigos nada más romántico que estar en el hotel entrepiernado viendo videos de funcos amigos si están haciendo eso amigos y amigas pues ahí es no se suelten aquí tenemos a elisabeth suan personaje de la película de los piratas del caribe para los que no lo sepan soy gran fanático de la las películas de las piratas del caribe y es una de mis colecciones obviamente por tanto que sacan de anime no he podido concentrarme de todo en las piezas esta pieza me ayudó a obtener a mi amigo dani por un muy buen precio porque pues ya ven que hace unos meses el protagonista de jack sparrow johnny depp estaba involucrado en un juicio y se hizo mucho ruido lo pasaban en la tele en vivo y las piezas empezaron a subir todos decían no si johnny depp es culpable las piezas pues van a bajar mucho su valor pero no fue así johnny depp ganó su juicio y las piezas subieron bastante esta elisabeth suan de andar en 30 dólares acá en eeuu subió hasta 75 90 y afortunadamente mi amigo dani la pudo encontrar en 400 pesos me dijo en ese momento los tenía y le dije sabes que si agárrala y te mando el dinero y aquí está trae unos pequeños detallitos la caja pero pues ya saben que yo no soy muy fijado en eso y aquí la tienen la pieza número 175 de lo que se conoce como pop de disney por la parte de atrás pues viene este pequeño set de cuatro piezas que es david jones es jack sparrow la misma elisabeth swan y el capitán barbosa de este set me faltan lo que viene siendo ese capitán jack sparrow y david jones que también al igual que estas piezas pues se elevaron con lo del juicio de johnny depp ahora amigos déjense las muestro fuera de su caja y pues aquí la tienen amigos con ustedes elisabeth suan fuera de su cajita para los que no lo sepan o lo recuerden este atuendo es de la segunda película de piratas del caribe el cofre de la muerte este atuendo es de cuando están peleando contra el kraken una película una saga más bien que pues a mí me encanta y como pueden ver viene sin basecita de plástico así que debería mantenerse por su propio pie y no fue así amigos tuve que ponerle esa basecita para que no se pandeara para atrás porque pues no no se podía sostener es una pieza que la verdad de tremendo personaje esperaría alguna mejor en los próximos meses o en los próximos años hay un rumor de que pueda que saquen el perla negra va a ser algo muy interesante ya tenemos barcos el going mary y el sunny así que estaría muy interesante ver ese barco pero ahora en disney el perla negra el atuendo pues muy bonito muy cercano a lo que se mostró en la película las botas en pintura negra brillosas muy muy padre el sombrero pirata y pues la espada ustedes amigos cuéntenme son fanáticos de piratas del caribe tienen alguna pieza de ellas háganmelo saber en los comentarios y pues pasemos a la segunda pieza en esta caja mis fanáticos de bleach pues miren nada más por fin tenemos a Ruki Akuchki en nuestra colección y la saqué de su protector porque venía en protector blanco amigos blando perdón pero la saqué porque quería que apreciaran qué tan cuidada está esta pieza o sea la pintura en la caja está intacta parece recién salida del horno la verdad cuando me mandó las fotos mi amigo me entraba un poquito de duda si era fake por lo mismo porque estaba impecable el brillo en la pintura está espectacular o sea después de muchos años se ha mantenido como pueden ver es la pieza número 60 de lo que se conoce como pop animation así que es una de las antiguas de esta línea en la parte de atrás amigos pues ya saben viene esta combinación de colores entre blanco azul y rojo y atrás pues vienen Ichigo que es uno de los Funko Pops de esta línea que me faltan y la misma Ruki Akuchki obviamente en el en lo transparente en el plástico transparente viene como algún raspón pero pues eso es lo de menos amigos yo estoy impresionado por todos los años que tiene encima y cómo brilla el color aún de la caja en la pintura está espectacular ahora en cuanto a precios amigos pues esta pieza acá en Estados Unidos ronda en los 250 dólares 275 así en esta calidad yo creo que en unos 285 más envíos se va afortunadamente mi amigo Dani la pudo obtener por 2000 pesos ese era el precio que quería la persona incluso la tenía en venta en el rock show no era de él el puesto era de un amigo pero ahí la tenía para que se le vendiera y no se iba afortunadamente no se fue porque aquí la tenemos está espectacular fue una súper compra o sea pagar 100 dólares por esta pieza es sin duda una ayuda muy grande para mi cartera y para que no sientan amigos que nada más les estoy presumiendo la pieza miren aquí les voy a dejar unas imágenes por si ustedes en algún futuro tienen la oportunidad de obtenerla se fijen para ver si no les están vendiendo una fake aquí les traigo todo el detalle en esta imagen para que ahí se guíen y les pueda ayudar a que no los estafen ahora amigos pues déjense las muestro fuera de su cajita y pues con ustedes amigos Ruki Akuchki fuera de su cajita como pueden ver amigos pues es un molde muy muy sencillo no esperemos ver algo espectacular en una pieza que tiene muchos años encima es un molde muy detallado pegado bastante a lo que es el personaje en el anime ahí pueden ver el uniforme de los cegadores de alma viene también con el estuche de la zanpacto y obviamente la zanpacto en color blanco de Rukia sodeno shiyaruki muy muy buena pieza para los años que tiene encima aparte es el único molde de Rukia así que tenía que tenerlo en mi colección amigos el anime el regreso lo que fue la guerra sangrienta me dejó impactado eran muchos años de espera así que ya quiero que saquen la segunda parte de la continuación porque esos 13 capítulos no fueron suficientes obviamente amigos en cuanto Rukia tenga más protagonismo en esta guerra esta pieza siendo la única andará muy muy buscada y aunque le saquen un molde nuevo los coleccionistas acá en Estados Unidos ya saben que tienen eso de querer juntar las piezas y créanme la van a andar buscando y eso va a hacer que se eleve bastante su valor y pues bueno amigos pues hasta aquí el vídeo hasta aquí el unboxing de esta caja increíble este regalo por parte de mi amigo Dani muchas gracias de nuevo amigo por el gran detalle no fue tan solo el conseguir las piezas sino el detalle de la camisa y los stickers espectacular amigo muchas gracias créeme lo aprecio bastante y pues de esto se trata amigos yo estaba consciente de que a las personas que creaban contenido los seguidores les regalaban cosas pero nunca pensé que llegaría alguien como Dani a brindarme su amistad tan pronto y con tanta confianza y estoy muy feliz por ello es algo que siempre quiero promover que sus colecciones crezcan pero al igual las amistades con las cuales compartan este hobby en los próximos días traeré un vídeo de unas situaciones que están pasando en Estados Unidos que es todo lo contrario por esa razón siempre promuevo la amistad en el coleccionismo y más en lo de Funko porque pues llegan unos ambientes muy tóxicos y empiezan a destruir algo que se disfruta bastante que es el coleccionar estas piezas les traeré imágenes creo yo no les traeré vídeos pero imágenes y de lo acontecido acá en Estados Unidos quiero evitar eso amigos quiero que en México se disfrute el coleccionismo de una forma muy saludable nos vemos amigos hasta la próxima y ya saben mis redes sociales mi instagram tiktok facebook redes sociales en las cuales me la paso publicando noticias creando contenido con las piezas a mi espalda y al igual si gustan saludar tienen algún comentario necesitan ayuda con algún Funko Pop ahí estamos a la orden están en la descripción nos vemos hasta la próxima